Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Desde el primer día supe que te amaba No lloré en secreto en mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby, tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pierde el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! ¡Chichucha! ¡Chich cuts! ¡Chichcas! ¡Chich...! Desde el primer día supe que te amaba Y yo era el secreto de mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby, tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Así amarte muy feliré Buena Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Pero ese corazón valiente Para ella En la amarte y Character valiente Con un áud Porque tengo el corazón valiente Yo tengo el corazón valiente